Muy buenas, hoy Riot ha sacado un artículo comentando qué cosas van a traer con el evento de Año Nuevo Lunar, que esto incluye todos los premios que vais a poder conseguir por comprar el pase de evento, que ya os adelanto que os traigo una noticia bastante mala acerca del pase, y también se ha confirmado que campeón recibirá una skin legendaria de la temática de porcelana, así que vamos a ello. Lo primero, el evento comenzará el día 7 de febrero a las 20 horas horario de España, y este finalizará el día 12 de marzo, pero la tienda del evento permanecerá abierta hasta el 18 de marzo, por tanto, hasta esa fecha podréis gastar las fichas. Y bueno, en China comenzó el evento ya ayer día 1 de febrero, tienen una semanita más para farmear emblemas. Como siempre habrá 3 pases, el primero costará 1650 RP, que este en el momento en el que lo compres te va a dar al momento 200 símbolos y 4 orbes. Habrá un pase un poco más caro que costará 2650 RP, que este trae todo lo anterior, además de Ezreal, su skin y cono más borde. Y por 3650 RP está el pase Premium, que este contiene todo lo anterior, más un croma de Ezreal y este gesto que tenéis aquí en pantalla, que se llama Ningún plan sobrevive. Ahora bien, vamos a ver todas las recompensas que van a dar en el pase de este evento. Por cierto, todo lo que venga de color rojo es gratis para todos, compres el pase de evento o no. De nivel 1 al 10 pues tenemos todo esto. De manera gratuita pues conseguiríamos 120 símbolos y también un icono, que es este que tenéis aquí en pantalla. Estas son las recompensas de nivel 11 al 20, que por cierto fijaros que al nivel 12 nos van a dar una llave Hextage. Aquí a nivel 18 para los que compréis el pase conseguiríais 625 Esencia Naranjas. Aquí tenemos las cosas que conseguiremos desde el nivel 21 al 30. A nivel 22 pues como podéis ver conseguiríamos un orbe gratis. A nivel 30 60 símbolos y una cápsula de efigies serie 1. Que acordaros que el campeón que os toque se puede desencantar para de esta forma conseguir Esencia Naranjas. Por cierto mirad que para los que compréis el pase en el nivel 26 os van a dar una cápsula de poder celestial. Y es que esto confirma lo que vimos hace unos días en la página de China de League of Legends. Que ellos lo que comentaban es que os iban a quitar 2 bolsas sorpresa y en su lugar os iban a dar una cápsula de estas. Que pasa que cada bolsa sorpresa te podía dar entre 3 y 4 fragmentos de skin. Este tipo de cápsula solamente te dan 3 fragmentos de skin. Y tienes un 1% de posibilidades de que te pueda tocar la nueva skin de Lee Sin. Que tened en cuenta que esta solamente se puede conseguir a través del sistema gacha. Que viene a ser a base de comprar ese tipo de cápsulas que cada una cuesta 750 RP. Es bastante curioso porque en el anterior evento de bendición invernal la gente se había quejado muchísimo a Riot de que no les quitaran una de las bolsas sorpresa. Y Riot había comentado que estaban escuchando a la comunidad y que lo tendrían en cuenta. Y vaya si lo han tenido en cuenta. En lugar de devolveros la bolsa sorpresa os quitaron las 2. Pero bueno, vamos a seguir viendo las recompensas. Estas son las que hay desde el nivel 31 al 40. Cosas a destacar de aquí pues por ejemplo son las esencias míticas y también el cofre del maestro artesano. Recompensas desde el nivel 41 hasta el 50. Que por cierto, por lo menos para este evento no os van a quitar las 1250 esencias naranjas que hicieron con bendición invernal. Ya que en el otro evento solamente teníais para 625. Y por último las recompensas desde el nivel 51 hasta el 55. Que como novedad os van a regalar ahí un título que se llama Dragón de Incógnito. Y bueno, tened en cuenta que ya desde el nivel 56 hasta el 60 son misiones infinitas. El día 7 de febrero vais a tener disponibles las skins de la temática Poder Celestial. Que en este caso son Paralysin que tendrá Legendaria, Maestro Yi, Yana, Ezreal, Kaisa y Diana. Por cierto, acordaros que Ezreal tendrá skin prestigiosa y hasta costará 2000 emblemas. El día 22 de febrero llegarán las skins de la temática Porcelana. Que aquí como podéis ver va a ser Aurelion Sol quien reciba la Legendaria. Y bueno, también la va a tener Grapes, Darius, Miss Fortune, Morgana e Irelia. También Kindred va a tener una skin de la temática de Porcelana. Lo que pasa es que será Aspecto de Prestigio. Y esa costará 125 esencias míticas. También de modos de juego tenemos Urf. Que llegará el día 7 de febrero al servidor oficial de League of Legends. Y este estará disponible hasta el día 12 de marzo. Que es cuando finaliza el evento. Que por cierto, os comento que desde hace una semana Urf está disponible en el PvE. Por si alguien quiere jugarlo antes de tiempo. Y como siempre, en la tienda del evento con vuestros emblemas pues vais a poder comprar varias cosas. Por 300 símbolos pues cromas más icono de campeones. Y por 250 símbolos pues sería el borde más icono. Y cuando traigan las skins de la temática de Porcelana también pondrán su contenido por emblemas. De hecho, como podéis ver aquí, también van a traer cromas e iconos de la temática de Porcelana de otro año. Que en este caso pues está Kindred, Lissandra, Lux y Amumu. Y bueno, aquí está lo de siempre. Que por 200 símbolos puedas comprar un orbe. 3 llaves por 180 símbolos, etc. Y esto es todo, gente. Una pena que hayan quitado 2 bolsas de sorpresa para simplemente dar una cápsula.